Mucha alegría se vive en esta multitudinaria convocatoria para festejar el Día de los Derechos Humanos y de la Democracia en la fiesta Patria Popular. La verdad, la verdad, sobre todo estoy para demostrar que hace mucho que estamos con este proyecto. Y bueno, para mí es una fiesta nacional. Tengo bastantes años y bueno, siempre que convoco el proyecto nacional estuve presente. Porque apoyamos el plan de Cristina, nacional y popular. Y estamos felices porque creían que no podíamos. Y les estamos mostrando que otra vez se equivocaron. Podemos. Usted, señora, ¿qué es lo que más le gusta, la convoca de estar aquí? Y apoyar a Cristina sobre todo y apoyar la democracia. O sea, más allá de la parte política, hoy es un día totalmente democrático. Para apoyar al gobierno de Cristina y ahora más que nunca, después de lo que pasó el viernes, no el jueves. Así que venimos a apoyar un poco. Vengo de La Plata, en realidad vengo solo y ahora me voy a encontrar con los chicos de la Cámpora de La Plata. Así que, para vivir la fiesta del día de hoy. Estoy acá por lo que ya se ha hecho. Soy rarísimo, no pido más nada. Con lo que se ha hecho ya es mejor de 1.800 días hasta ahora. Si no se hiciera más nada, a mí no me calienta. Ojalá, se va a seguir haciendo. Pero si no se hiciera, con lo que se ha hecho hasta hoy, hay mínimo 15 leyes fundamentales que de 1.800 días hasta ahora nunca se hicieron. Con eso me alcance y me sobra para estar acá hoy y todos los días. Quiero aclarar que vine solo porque siento que quiero estar con el resto de la gente, compartiendo un momento que es la recuperación de la democracia en Argentina. Y, por supuesto, acompañando toda esta movida, digamos, política argentina, ¿no? O sea, en definitiva, en defensa de un proyecto político económico. Vinimos para festejar la democracia, que es lo que tenemos y esta alegría de este pueblo. A demostrar que no tenemos que tener miedo de algún revés que nos salga porque vamos a seguir adelante para conquistar más derechos. Cuando decimos vamos por más, es por más derechos. Esto es una fiesta de verdad. El pueblo está feliz, se ve la gente en la calle. La verdad que conmueve, conmueve tanto como fue lo del Bicentenario. Y me parece que esta es la verdad, esta es la cara que hay que mostrar a todo el mundo. No lo que dicen los medios, no lo que dice Clarín, no los 8N. La verdad que esta es una fiesta. Y el mundo, fíjate las caras sonrientes, los chicos, las familias. La verdad que es conmovedor.